Decirles que estamos trabajando en la campaña de prevención del dengue y dentro de ello, bueno, anunciarles que se ha formado una comisión para la elaboración de repelentes desde la universidad. Esta comisión está integrada por cuatro facultades y pretendemos el trabajo en colaboración de todas. En esta primera etapa estamos evaluando todo lo que significa poner en marcha la elaboración de estos insumos desde el equipamiento que vamos a utilizar, lo que se requiere, las habilitaciones correspondientes, bueno, en fin, recursos humanos y demás. Es muy importante porque se estarían anticipando a una situación que es inminente, la llegada del dengue a distintas poblaciones, pero en este caso con la elaboración de repelentes que están faltando en el mercado. Sí, precisamente por eso y además porque está dentro de lo que se considera la prevención de la enfermedad. Por un lado estamos con todo lo que es la prevención del desarrollo, de la cría del mosquito y del vector que lo transmite. Por un lado todo lo que son esas acciones que van hacia ese lugar y por otro lado evitar las picaduras del mosquito. Y ahí sí tiene que ver el uso de los repelentes con las medidas de precaución que hay que tomar respecto de estos insumos. Y una vez realizada la producción, ¿cuál sería el destino o la distribución de este repelente? Sí, estamos en esta primera etapa del análisis y la puesta en marcha de todo lo que significa la elaboración de una sustancia como esta, las habilitaciones correspondientes y en especial todo lo que tiene que ver con el equipamiento, con la infraestructura y demás. La primera producción sería para la universidad, para toda la comunidad universitaria.